Saludos a todos, en este video les estaré explicando que es un Squib Load, como lo conocen en inglés y su significado en español que vendría siendo una carga fallida de pólvora o algún error o fallo que tuvo en relación a la misma y esto nos da como resultado que la bala no salga del cañón, quede en medio al principio o al final pero que no salga del cañón, bueno ahora que sabemos lo que significa este concepto tenemos que aprender como detectar este error y lo vamos a detectar por el sonido ya que una carga fallida va a sonar muy muy diferente a un disparo normal suena muy despacio, suena como si tu arma tuviera un supresor de sonido y definitivamente te vas a dar cuenta aunque tengas protección auditiva porque vas a sentir el retroceso del disparo pero no vas a escuchar el gran estruendo pero que pasa si no te das cuenta y sigues disparando en el mejor de los casos las balas se van a ir acumulando como vemos en la imagen uno tras otro aquí tenemos otra imagen y lo que puede pasar en el peor de los casos es que tu arma va a explotar y salgan pedazos de esquirlas volando hacia tu cuerpo lastimándote o siendo reventar tu mano también así que cuando vemos que un arma explota en esos vídeos que andan por la web es debido a la carga fallida pero entonces que pasa si solamente una bala quedó aturada en el cañón si, si hay solución para eso y lo voy a subir en el próximo vídeo así que estén atentos entonces nos estamos viendo en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!